Salud e Ingenio Objetivo El 3 de marzo se celebra el Día de la Comisión y la Organización Mundial de la Salud extiende la invitación al cuidado de la salud o vínculo para todos identificar, rehabilitar y comunicarse Con este lema queremos extender la invitación al cuidado de la salud e ingenio objetivo Entendiendo que fuerza la cognitiva a la capacidad musical para escuchar e higiene emotiva a la limpieza y el cuidado de los oídos Por eso, evita a sus detenidas como introducir objetos extraños en los oídos como picos, llaves, lápices o los dedos No hagas uso de reproductores de música o con un rincular No te escondas a ruidos fuertes al mismo tiempo No te automedices cuando sientas infección o dolor de los oídos Evita su defilte en aulas contaminadas o víctimas Y con otra práctica, las siguientes acciones correctivas Ayuda al médico por procesos infecciosos o dolor Después de cada año de cuentas de tarde en los oídos Recuerda hacer uso de protección auditiva personal En Colombia existen siete niveles de personas que presentan alguna dificultad o permanente o parcial Ya no fijas como el nombre de hipoacusia La hipoacusia es el deterioro del gran auditivo o explicación de la capacidad auditiva Se clasifica cervo subtipo en conductivas de bruxo social y feminista Cervo subravo, leve, moderado, severo, duro Si estás esfuerzo a ruido, protege Y una de las mejores maneras de protegerte es utilizar protección auditiva adecuada permanente Existen varios tipos de protección auditiva Encontramos la protección auditiva de infección como los roales que están fabricados en espuma y silicón Otro tipo de protección auditiva son la protección auditiva de tu cojo Las coordenadas 3D son hipoalémico en un nivel de reducción de 30 decibeles Un ajuste anatómico y un diseño flexible para mayor confort La perdida auditiva genera alteraciones en la vida del ser humano Limitaciones a nivel laboral, familiar y social Por eso identifica los factores del riesgo comunica las acciones conectivas y rehabilita bien En tus manos está la salud auditiva Por eso siempre utiliza la protección auditiva personal Proteger IPS Protección y seguridad para usted ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!